¡Blad es Ziki! ¡Mmm! ¡Hagamos un helado! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Ok! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Blad! ¡Es mi helado! ¡Es mío! ¡No! ¡Te doy helado si me ayudas! ¡Sí! ¡Mmm! ¡No! ¡Hagámoslo! ¡Ahí ya! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Piu! ¡He terminado! ¡De acuerdo! ¿De qué sabor quisieras tu helado? ¡Quiero chocolate! ¡De acuerdo! ¡Es para ti! ¡Gracias, mami! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Oye, Vlad! ¿De dónde obtuviste ese helado? ¡Allí! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Es mi helado! ¡Mio! ¡No! ¡Oye! Yo te doy el helado, pero tú debes ayudarme. ¡De acuerdo! ¡Gatito, gatito! ¡Terminé! ¡Dame helado! ¡Es para ti! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Ah! ¡Helado nuevo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Es mi helado, Niki! ¡Oye! ¡Ese es mi helado! ¡Les doy helados y lavan mi auto! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¿Estás listo? ¡Mami, mami! ¡Terminamos! ¡De acuerdo! ¡Para ti y para ti! ¡Gracias, mami! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sandía! ¡Sí! ¡Eyú! ¡Oigan! ¡Es solo para mí! ¿Mami? ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Qué ocurrió? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Quiero helado! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Sandía! ¡Ok! ¡Oh! 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 Está bien. ¡Gracias! ¡Mmm! ¿Está rico? No, no está rico. ¡Quiero otro helado! ¡De acuerdo! ¡Piña! ¡Está bien! ¡La vida es buena! ¡Súper! ¡De acuerdo! ¡Delicioso! Ok. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Piña! ¡Mmm! ¿Está delicioso? ¡No! ¡Qué! ¡Quiero otro helado! ¡Kiwi! ¡Está bien! ¡Me gusta el helado! ¡Kiwi! ¡Kiwi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¿Muy rico? ¡No! ¡Ah! ¡Quiero otro helado! ¡Va bien! ¡Quiero este, 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 este mezclados! ¿Mezclados? ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¡Mmm! ¿Rico? ¡No! ¡Oh! ¡Quiero otro helado! ¿Qué? ¡Guau! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Guau! ¡Son mil dólares! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Te gusta el helado? ¡Yay! ¡Tararara! ¡Tararara! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oye, Niki! ¡Esto es para mí! ¡Lo siento, Niki! ¡Después que limpies su dormitorio! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hagámoslo! ¡Bien hecho! ¡Ya lo hice! ¡Terminaste! ¡Muy bien! ¡Es para ti! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dulces? ¡Me encantan los dulces! ¿De dónde conseguiste esos dulces? ¡Allí! ¡Oye, Blair! ¡Son mis dulces! ¡Te doy un dulce si me ayudas! ¡Ja! 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 ¡Dame dulces! ¡Esto bien! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Dulces nuevos! ¡Sí! ¡Dulces! ¡No, no, no! ¡Primero deben ayudarme! ¡Ok! ¡Sí! ¡Oh, terminé! ¡De acuerdo! ¡Gracias, Moby! ¡Minda, mis amores! ¡Qué rico! ¡Ah! ¿Soda? ¡Sí! ¡Oye, Vlad! ¡Esto es para mí! ¡Ja! ¡Oh, ¿en serio? ¡No, no, 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 no! ¡Shh! ¡No! ¡Por supuesto! ¡Chicos! ¡Oigan, chicos! ¡No! 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 ¡Mami, no es bueno que bebas refresco! ¡Es mi refresco! ¿Está bien para mí? ¡Mami, no es saludable! ¡Lo siento, pero a mí me gusta! ¡Ve a jugar, Nicky! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Engañemos a Mami! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mis niños! ¡La, la, 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 la! ¡Mami! ¡Ah! ¿Qué ocurre, Vlad? ¡Mami! ¡La, la, 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 la! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mis niños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mami! ¡Ah! ¿Qué ocurrió? ¡No! De acuerdo, te ayudo. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Dónde está mi refresco? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mis niños! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! ¡Miren lo que dibujé! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mami, yummy, 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 yummy! ¡De acuerdo! ¡Jua! ¡Guau! ¡Bebe agua saludable! ¡Está bien! ¡Oh, no! ¡Niños, no!